Porque he nacido en esta tierra, porque aquí tengo mi raíz, porque mis padres, mis hermanos y mis hijos son de aquí. Porque conozco la grandeza de la tierra en que nací. Por eso creo en ti, por eso creo en mí. Creo en la magia del esfuerzo y creo en la imaginación. Creo en la fuerza del trabajo, creo en la renovación. Creo en el futuro que soñaron los ancestros para mí. Por eso creo en ti, por eso creo en mí. Creo en el futuro que soñaron los ancestros para mí. He venido a un nuevo adiós, bendito. Porque si tú me necesitas, siempre podrás contar conmigo. Yo soy tu gente y tu presente. Porque he nacido en esta tierra, porque aquí tengo mi raíz, porque mis padres, mis hermanos y mis hijos son de aquí. Porque conozco la grandeza de la tierra en que nací. Por eso creo en ti, por eso creo en ti. Creo en la magia del esfuerzo y creo en la imaginación, creo en la fuerza del trabajo, creo en la renovación. Creo en el futuro que soñaron los ancestros para mí, por eso creo en ti, por eso creo en mí. Creo en el futuro, creo en ti, porque corres por mis venas, porque estoy hecho de ti, querido. Creo en el futuro, porque si tú me necesitas, siempre podrás contar conmigo, yo soy tu gente y tu presente, tu destino y el camino hacia el mañana. Pero yo, yo creo en ti, yo creo en ti.